Ella es Natalia, hoy tiene casi 100 franquicias, pero un día se asoció con el competidor y casi lo pierde todo. Además, quiso exportar Uruguay y no se dio cuenta de algunos detalles y casi esa exportación termina naufragando. Vamos a conocer la increíble historia de Natalia Drusuk, Instituto Neone, y nos va a contar todos estos errores y muchos aprendizajes. Y a ustedes les digo que pueden suscribirse a este canal y dejarnos comentarios para que nos digan a qué otros emprendedores o emprendedoras quieren que nosotros entrevistemos. Y acá arriba, acá por acá, pueden descargarse el libro gratis, Tres Secretos para Vender Más con Storytelling, que fue precisamente el motivo por el cual conocimos a Nati en una consultoría de Storytelling y Pitch. ¿Cómo andas, Nati? ¿Cómo estás? Muy, muy, muy feliz de estar acompañándote. Bueno, mi gran maestro de las vendas. Fue un placer acompañándote. Bueno, ahora vamos a arrancar. Quiero que nos cuentes cuáles fueron los momentos más complicados al comienzo. Vos tenés un instituto que tiene 18 idiomas, inglés y tantos otros, tanto presencial como virtual, en Argentina, Uruguay y Paraguay. Pero quiero que nos cuentes de estos comienzos para conocerte los momentos más complicados. Yo empecé a los casi 18 años. Realmente tenía lo que en su momento era mi instituto, lo tenía lleno de alumnos, lleno de familias. Tuve que empezar a decir que no porque no daba abasto. Y mi gran problema al comienzo era esto, el crecimiento sin poder tener empleados, porque nadie quería trabajar para mí con esa edad. Costó mucho. Hasta que, bueno, una persona vino, dejó su currículum, yo me puse muy feliz porque era el único currículum que había recibido. Y me dijo, bueno, vengo a trabajar para esta empresa, si me toman, porque no me lo recibieron en ningún lado del currículum por la edad. Y la falta de experiencia. Así que, bueno, ese fue el comienzo de Neone. Es como insólito esto de, tenés un negocio súper exitoso, lleno de alumnos, querés con tantas personas, y la gente trabaja para vos. Es insólito. Claro. Y, pero bueno, sí, sí, sí. Cuesta también para una persona confiar, porque, bueno, es de los dos lados, ¿sí? Pero bueno, a partir de ahí, el boca en boca hizo que, bueno, consiga muchos docentes, ahí puede agregar más oferta académica. Bueno, tenía secretaria a la mañana, a la tarde, fue creciendo todo bien, a pasos agigantados, pero sanamente, ¿sí? Cosa que después no me pasó, pues, una cosa que te voy a contar. No, no, pero contá la hora. Ah, bueno. Salvo que en el medio hayas tenido una situación dramática, o algo que nos quieras contar, una gran lección. Pero, por lo que yo sé, vos tenías 30, 40, 50 franquicias, un crecimiento genuino, y un día te pasó, te llegó un mensaje bastante particular, que eso casi te cambia la vida. Vamos por ahí. Sí, sí, realmente venía en una época de que los franquiciados estaban muy felices de trabajar conmigo, un franquiciado elegía abrir otra franquicia, o sea, que tenía multifranquiciados felices, entre ellos se empezó a correr esta noticia de que había una franquicia que estaba creciendo y que le estaba yendo bien, y aparentemente a un competidor no le había gustado esto de que aparezca un neone en cada zona que ellos tenían una sede, ¿sí? Así que, bueno, el llamadito este era para tener una reunión. Realmente fui muy asustada, muy asustada porque se trata de una franquicia que tiene hoy en día creo que más de 200 sedes en la Argentina. Fui asustada, a los 10 minutos se me pasó porque, bueno, empezaron, bueno, pero ¿por qué vos tenés sedes donde yo tengo sedes? Bueno, realmente era casualidad, creo yo, y estábamos creciendo, hasta que se me ocurrió la maravillosa idea de decir, bueno, ¿por qué no nos juntamos? Y hacemos algo muy grande en Argentina y después también, porque también me prometió el exterior, y claro, de repente esto de que yo me encontraba con, de un día para el otro, con 60 franquicias más. Imagínate que creciendo, como digo yo sanamente, me llevaba un trimestre poder abrir una sede, ¿sí? Y de un día para otro, de un viernes para un lunes, me encontraba con 60 franquicias más. Primero, vos te juntas, el competidor te llamó para una reunión que era para pelearse, y de pelearse pasaron. Sí, yo fui con los guantes, fui con los guantes por las nubes. Es como Coca-Cola o Pepsi, a cualquier lado te llama a una reunión, y se terminan funcionando, se terminan aliando. Y vos de un día para el otro pasás de tener 60, 50 franquicias a tener el doble. Lo que significa el mundo franquicias es una situación complicada, porque uno tiene que crecer en estructura para poder soportar a 60 locales, 60 franquiciados, bueno, todo eso. ¿Qué te llevó a avanzar? Porque podrías haber dicho que no, pero ¿cuál fue la frutillita o el plan de negocios que te presentaron, que te llevó a asociarte con tu competidor, que es tu una decisión? Sí. En realidad, al principio yo no les había dicho que no, ¿sí? Porque algo no me olía del todo bien. Pero, bueno, siguieron insistiendo, insistiendo mucho, me presentaron un plan que más o menos ahora te lo voy a contar. La gente que me rodea me decía que sí, que me tenía que meter en eso, que era la oportunidad de mi vida. Y, bueno, resumiendo tela, la propuesta era que de un viernes, porque fue un viernes a un lunes, yo pasaba a tener mínimo 60 franquicias más. Por lo tanto, o sea, eran, si sacamos todos cálculos de cantidad de cursos, bueno, eso me daba aproximadamente en esa época 15 millones mensuales. Pero, bueno, de mi parte yo lo que tenía que hacer era estar a la altura de esa cantidad y poder dar la calidad de cursos que ellos me pedían. Así que, bueno, hice una inversión enorme en cuanto a lo técnico, contraté el doble de personal, que después, bueno, estaban mirando el techo porque realmente esos cursos no se vendieron. Así que, bueno, ahí empezó todo el problema. Entonces, vos lo que me querés decir es, ellos te dijeron, vamos a vender cursos en 60 en nuestras sedes. Sí. Nosotros estimamos que vamos a vender 5.000 cursos. Entonces, para estar a la altura de dictar esos 5.000 cursos, tenés que contratar 10, 15, 20 personas. Sí. Vos contrataste las 10, 15, 20 personas y esos cursos no se vendieron. Claro, los capacité, estaba ahí esperando, esperando los cursos, que entré de los cursos y nunca se vendieron, ¿sí? Entre todas esas 60 sedes se vendía como una sede chiquita a Neone. O sea, fue... ¿Por qué pensás que no se vendió? Es decir, ¿fue un plan de negocio fallido? ¿Fue que quisieron hacerlo para que no te vaya bien? Digo, ¿qué te imaginas? A ver, no creo que haya sido realmente dañino o con ganas de dañar a mi marca, sino que, bueno, de su parte lo que se trató es que es un crecimiento muy desorganizado. Hay mucho descontrol. Y la verdad que, o sea, no sé, esperar una imagen de marketing tardaba dos meses y ya, o sea, se necesitaba vender en el medio. Yo creo que se trató de desorganización y, bueno, un mal crecimiento, creo yo. No creo que se haya tratado, espero. Porque también, a ver, sí, perdón que te interrumpa. No, no, lo que decís vos es que tal vez estaban los dos enseguecidos con una posibilidad real de aumentar, duplicar o quintuplicar la facturación y tal vez se hicieron el plan de negocio almacenero y daba esto, pero cuando fueron a ejecutarlo era mucho más difícil de lo que ustedes imaginaban. Sí, lo que ahí falló es que lo único que yo tenía en mi control era dar las clases. Todo lo que era financiero, todo lo que era marketing, todo lo que era venta, yo no pude intervenir en nada. Ahí es donde falló esta firma mía de que yo tendría que haber exigido más intervención. Porque estoy segurísima, segurísima que el cierre de ventas, o sea, mi empresa lo hace perfecto. Porque, bueno, ya sabemos que tuve al mejor maestro. Entonces, el cierre de ventas yo sé que no falla. Toda esa parte no falla. ¿Y por qué falló? Si ellos también venden, supuestamente, un montón de cursos. Lo que está diciendo Nati es oro en polvo para todos. Porque uno no puede delegar la venta. La venta no la puede delegar. El marketing te diría que tampoco. Entonces, lo que vos hiciste en realidad fue como un acuerdo donde ellos te vendían y vos cobrás un porcentaje. Ah, algo así. Algo así, qué sé yo, no sé. Pero no fue un acuerdo donde, ok, entra Neone a este espacio, perfecto. Lo vendo con mi manual de procedimiento, lo cierro yo, lo dicto yo, lo hago todo yo y compartimos. No, porque el error fue un acuerdo que tal vez tenía... Uno, ¿qué piensa? Si el otro vende un montón, me va a vender lo mío. Claro. Y no faltó. Es lo que pensé. Sí, sí, sí. Ah, ¿y falló? No, no, no. Esto no te falló vos. Lo digo esto porque paramos varias veces la grabación porque se nos cortó 40 veces. Bueno, por eso sí vos falló. Pero, no, Nati, lo que estás contando es fabuloso porque como emprendedores todo el tiempo nos estamos como asociando o por proyectos o por cosas. Y es muy importante tener claro cuáles son las reglas del juego y en qué puede salir mal y en qué puede salir bien. Y también a la distancia puedo decir, con el diario el lunes todos homogéneos, ¿no? Esto de... ¿Vos pensás que también fue un error contratar a todo el mundo de golpe y no esperar paulatinamente que vayan vendiendo para ir contratando gente? Sí, sí, también. También fue un error. El tema es que, bueno, me dejé llevar por estas exigencias, ¿sí? Porque era ya, ya tenés... A ver, yo sentía que era una empresa súper grande y yo era chiquita, ¿sí? Entonces tenía que estar para estas exigencias. Hice todo lo que estuvo a mi alcance. El tema es algo grave también, que al haber no hecho un... A ver, el tipo de contrato también estuvo mal porque si tenían ellos una franquicia, por ejemplo, una sede en Formosa Capital, yo no puedo tener en esa zona. Entonces, sin querer, o tal vez queriendo, porque tal vez pueda haber sido esa la causa, me bloquearon todo el país. Entonces yo no podía tener franquicias de neones reales. Ahí es donde... En ese contrato no tenías ninguna cláusula donde, en caso que no se cumpliera X venta o que podrías romper unilateralmente. No, 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 porque... No, yo firmé, firmé. Sí, sí, lo vi, me dijeron, lo pelé, me dijeron, no, mirá que es así el contrato. Bueno, dale, dale, lo firmo. No, no, estoy totalmente arrepentida. No, te digo la verdad, Nati, yo te digo la verdad, este... Te admiro por contar esto, que es una infidencia, que pocas veces vemos que hay historias que inspiran, una infidencia de negocios así, y la generosidad por contarnos esto que nos estás diciendo. Porque muchas veces uno por... Por no seguir lo que te dicen al costado de... Che, ojo que... Te puede pasar esto. Y uno dice, no, lo firmo, lo firmo. Y lo que te terminó pasando es que, imagino yo, te imposibilitó el crecimiento genuino de Neone, pues ya tenías un contrato firmado, no se vendía, pero si vos abrías una sede, infringías el contrato y podías pagar una cláusula indemnizatoria por eso, y hasta que no rompías el contrato no podías crecer. ¿Cuánto tiempo te llevó romper ese contrato? Dos años. Dos años, dos años muy duros. Y recién hoy, o sea, este mes es donde, bueno, ya está, ya porque fue con abogados, con todo, porque también me decían, no, 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 que no termine este contrato, vamos a renovarlo, vamos a seguir intentando, pero yo veía que no, que ya esto no daba para más, yo necesito crecer y de forma genuina. Así que, bueno, sí, tuvimos que hacerlo bien con abogados, y recién ahora puedo decir, soy libre. ¿Y cuánto te afectó en lo personal, la toma de decisiones, todo esto? Mira, te voy a decir la verdad, terminé en un psicólogo, porque realmente me afectó, más que nada, obviamente financieramente, pero había afectado también mi autoestima, afectó todo, ¿sí? Porque yo decía, ¿esto será que es mi culpa? ¿Por qué no puedo salir de esto? Entonces, bueno, lo relacionaron con una relación tóxica de novios, ¿sí? Pero bueno, sí, fue duro. Bueno, también es muy saludable esto de ir a buscar ayuda y buscar un psicólogo para que te pueda acompañar en este proceso. ¿Y cómo estás ahora? Muy bien, muy bien. Además, a ver, si hay algo que me caracteriza, es la resiliencia. A ver, no puedo estar, es lo mismo que no con la situación de este momento. Uno puede estar llorando o puede estar mal cinco minutos. Creo que después hay que ver cómo se sigue. Y bueno, de eso se trata. Y después, bueno, estar así con sonrisa y con energía. Y una última pregunta sobre esto. ¿Cuánto te afectó esta situación a los franquiciados tuyos, genuinos, que tenías? Y estaban viendo que estaba dedicándole mucho tiempo a esa franquicia, ¿sí? Y no les estaba dedicando el tiempo que les dedicaba previamente. Así que, bueno, también hubo reclamos. Reclamos en forma directa, diciéndome, bueno, Natalia, te tenés que fijar quiénes te servimos. Fue duro. Fíjense ustedes cuando uno emprende, y bueno, cuando tiene tantas responsabilidades, la cantidad de episodios nuevos que van apareciendo en tu vida y que se tratan de aprendizaje constante. Porque sé que a partir de ahora, cada vez que tengas que asociarte con alguien, lo vas a besar 60 veces. Vas a revisar mucho más los contratos. Y sobre todo no te vas a dejar enseguecer, que es una de las grandes lecciones, por una frutilla, donde para lograr esa frutilla uno tiene que dar una serie de pasos, que no sabes si esos pasos se pueden dar. Y jamás, bueno, dejar el control de las ventas en otra persona. Salvo que, che, si se vende, yo te brindé un servicio, pero eso no me insuma a mí, construyete una estructura y sostiene una estructura. Nati, querida. Bueno, les digo a ustedes que pueden descargarse gratis el libro Tres Secretos para Vender Más, con Storytelling y Pitch, que fue lo que le enseñamos también a Nati, donde pueden aprender tres casos de éxito con casos reales de empresas que no estaban vendiendo, y gracias a cambios en su comunicación y en su forma de vender, hoy están vendiendo. Lo pueden descargar gratis en otaloragonzalo.com barra libros, o también acá arriba en YouTube, hacen clic y se lo descargan de forma gratuita. No contamos tu caso en este libro, en otro libro lo vamos a contar, Nati, de cómo pasamos de una feria de franquicias, donde tal vez no tenías cómo hacer el pitch, a que puedas vender pitch y vender sobre todo para exportar a Uruguay, que es lo que vamos a hablar ahora. Sí, 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 bueno, esa feria, esa expo, para mí, fue realmente mágica, porque iba, primero, antes de estar capacitada, por voz, obviamente, iba con miedo, y esos días realmente yo me sentía una actriz, ¿sí? Porque la gente hacía cola para ver a nuestro stand. Yo, la verdad, estaba maravillada. Y, bueno, obviamente cerramos más franquicias, me fue muy bien en una ronda de negocios en esa expo, y gracias a eso terminamos desembarcando en Uruguay, ¿sí? Pero, bueno, acá un pequeño error, un pequeño grande error, es que, claro, yo ya venía como cebada, ¿sí? Teníamos un montón de sedes en Argentina, nos estaba yendo bárbaro, entonces dije, bueno, Uruguay, están acá, acá nomás, quedan muy cerca, somos hermanos, estamos al lado, me va a ir igual de bien, ¿sí? Pero no, lamentablemente no, porque, bueno, después te voy a contar también una pequeña anécdota, pero, bueno, realmente yo creí que nos iba a ir bárbaro, y en un año en Uruguay recibí más cachetazos que en 28 en Argentina, hasta que, bueno... ¿Qué cachetazos? A ver, mira, 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 mira. Por ejemplo, yo fui a una reunión de franquicias en Uruguay, me presenté, bueno, con mi pitch de ventas, ¿sí? Me presenté, todos maravillados, me aplaudían, y de repente, cuando terminó, la reunión estaba ahí en Montevideo, se me acerca el presidente de la Cámara y me dice al oído, mirá, Nati, que nos caes re bien, pero acá la arrogancia en Uruguay no. Y digo, ay, no, arrogancia no, dice, no, acá somos más tranqui, me dijo él. Así que, bueno, me quedó esa cosita, volví a casa, volví a Buenos Aires, lo tuve que pensar, también el público de Uruguay me hizo pensar, y sí, tuve que tomarme todo, todo el equipo, y principalmente yo, tomamos nuestro tiempo para, no solo aprender sobre el público de Uruguay, sino sobre la cultura. Claro, cada país tiene distinta cultura, por más que esté al lado. Y eso, bueno, en la teoría de salir a otro país no estaba. Entonces, bueno, me tuve que tomar mi tionpito, y hoy te puedo decir que sí. Hoy nos va bien, muy bien. Pero hablamos de otro cachetazo, otra historia, una anécdota, para que podamos entender a qué te referís con cachetazo. Después yo pensaba que, bueno, lengua de señas argentina, acá en Argentina, obviamente se vende un montón, ¿sí? Porque acá es una necesidad real. Nosotros creamos, obviamente no vendemos lengua de señas argentina en Uruguay, sino lengua de señas uruguaya. Lo creamos de forma profesional, como cualquiera de los otros idiomas. Pero pensamos, o sea, que iba a ser el idioma más vendido también en Uruguay. Sí, en Argentina es el idioma más vendido. Y no, nada que ver. El top five de Argentina, nada que ver con el top five de Uruguay. Y, bueno, también con las contrataciones de docentes, bueno, vamos a modificarlo. Bueno, fue también aprendizaje en eso. ¿Y cuál es el top five de Uruguay? El top five de Uruguay es inglés, que, bueno, a diferencia de Argentina, no lo es el inglés. Inglés, italiano, los asiáticos no se venden tanto como en Argentina, que es, realmente, se venden un montón. Y lengua de señas está ahí, quinto. Pero italiano, italiano, se vende un montón. ¿Tenés otro calcetazo? Sí, las sedes, las sedes que me decían, bueno, hablame en uruguayo, no me hables en las capacitaciones, ¿sí? No me hables en porteño. Digo, no, nosotros no somos porteño. Bueno, también, o sea, esto de aprender a hablar en neutro, que para mí me resultó más, o sea, más difícil. Yo decía, por favor, que me hagan hablar en inglés, por lo menos. Pero neutro no, me siento mal. Ahora ya me he acostumbrado. ¿Cuál es la gran lección que te llevas de este inicio errático en Uruguay? De no ir tan rápido, no crecer tan rápido, sino tomarse su tiempo para aprender sobre la cultura del otro país. Uno no puede ir y tratar de arrasar con nuestras costumbres, sino que tenemos que tratar de insertarnos para luego poder crecer. Para mí eso fue un gran, algo muy importante que aprendí. Bueno, ahora vamos a ir al próximo error que está vinculado con algo muy particular que pasó al comienzo, pero antes quiero decirles a ustedes, no te vayan a ti, que podés sumarte ya a la Escuela Argentina de Finanzas Personales con los mejores cursos para administrar tu negocio matemática financiera, invertir en la bolsa y convertir los ingresos en un flujo constante y sobre todo vos que estás a punto de emprender y tenés un trabajo. Bueno, es clave que aprendas a manejar el dinero para poder invertirlo y que tengas recursos para que cuando vayas a invertir o vayas a emprender sepas cómo hacerlo. Así que la Escuela Argentina de Finanzas Personales la encontrás eafp.com.ar Hacé lo que te va a cambiar. Bueno, vamos a hablar del tercer error que en este caso es algo que cuenta mucho acá, pero quiero que vos cuentes detalles que es no saber delegar. A ver, sí, más que no saber delegar, yo no quería delegar. Yo creo que sabía cómo hacerlo, pero no quería. Sentía realmente que nadie lo hacía como yo. Perdón por decirlo de esa forma, pero creo que todos los que no sabemos delegar o no saben delegar lo piensan, pero no lo dicen. Yo lo digo, no tengo problemas. Que sí, yo quería estar en las clases, quería estar en marketing, quería borrar las pizarras, quería hacer todo yo porque me parecía realmente que nadie lo podía hacer como yo. Lo que me pasó, que lo veo hoy, sí, mucho tiempo después, es que de repente yo iba con mi agenda a todos lados, ¿sí? De repente me encontré en la mano derecha, tenía la agenda y el celular y la mano izquierda tenía una aguja y estaba en el hospital italiano y no entendí qué pasó y sí, el estrés, tantos litros de café, tanto, tanto todo, bueno, me pasó eso. Y ahí yo quería seguir usando la agenda porque decía, uy, bueno, voy a tener que reagendar porque estoy acá en el hospital y me dijeron, no, no vas a reagendar nada, te quedás acá internada, estás mal y tu vida corre riesgo, ¿sí? Me asustaron por demás. Entonces, ¿qué hice yo? Ahí, en mi necesidad, agarré, empecé a llamar, digo, bueno, chicas, no se los dije de esa forma, pero esto que yo hago y que nadie lo puede hacer como yo, lo van a tener que hacer porque no me queda otra, ¿sí? Porque estoy en el hospital y quedé internada. No fue nada, fue un día solo, pero ese día solo me cambió totalmente la visión, ¿sí? Ahí me di cuenta que sí, que no lo hacía, nadie lo hacía como yo, lo hacía mejor. Porque, bueno, cuando volví me encontré con esto, con un equipo que nada que ver al equipo que yo había dejado un día antes, era un equipo comprometido, hacían todo bien, me dio tiempo a poder levantar la vista porque si yo estaba borrando, limpiando, haciendo todo yo, no podía ver más allá y ahí es donde sí me permitió, nos permitió crecer de verdad porque es esta vista estratégica que no podía tener antes. No, eso realmente me cambió muchísimo, sí. ¿Y ahora delegás? Sí. Sí, obvio. No, pero, ¿sabés lo que pasó? Bueno, también es una gran anécdota porque el alta, esa famosa alta, me la dieron, él creo que era el 28 de febrero del 2020. ¿La famosa qué? Alta, del hospital, y me dijeron, bueno, listo, no moriste, no vas a morir más y a las dos semanas estábamos todos encerrados por pandemia así que bueno, dije bueno, vamos a ver si los del hospital tenían razón. Pero todo eso que yo siempre digo, no, bueno, la pandemia hizo que Neone explote, que Neone crezca, me parece que era esto anterior que pasó esas dos semanas antes que fue entender que no puedo estar en todo, que delegar la verdad que es algo muy sano y que el equipo se compromete mucho más cuando uno sabe delegar. Excelente, Nati, nos has dejado un montón de lecciones y bueno, te agradezco por lo que nos contaste antes con respecto a, bueno, esa asociación fallida por contarnos tantos secretos y la generosidad infinita de inspirarnos a todos para que, bueno, no cometamos los mismos errores que vos o por lo menos ya sepamos que puede pasar eso cuando tomamos una decisión parecida. Así que te quiero agradecer un montón. Bueno, nos vemos, muchas gracias. Esto fue Historia que Inspiran, adiós.